Un hombre fue baleado en un intento de hurto en el sector de Las Delicias de la Paz Cesar. Se trata de Juan Sebastián Ferias Ramírez, quien fue trasladado a un hospital de Valledupar con heridas de arma de fuego en su estómago. Según reportes policiales, dos sujetos lo interceptaron mientras regresaba del trabajo y lo hirieron cuando se resistió a entregar sus pertenencias. Al hospital Rosario Pumarejo de López ingresó Juan Sebastián Ferias Ramírez tras ser baleado en un intento de hurto la mañana de este lunes en la invasión Las Delicias del municipio de La Paz Cesar. Ferias Ramírez presenta una herida por arma de fuego a la altura del estómago, región inguinal derecha, con orificio de entrada sin salida. La víctima manifestó a las autoridades policiales que los hechos se registraron cuando regresaba de su trabajo, siendo interceptado por dos sujetos, quienes lo intimidaron e hirieron al oponer resistencia y evitar el robo de sus pertenencias. Del caso tuvo conocimiento la Policía Metropolitana de Valledupar, cuyo personal inició las investigaciones para ubicar al responsable de este hecho de sangre. Asimismo, intensifican los operativos de seguridad en la zona para darle tranquilidad a la ciudadanía ante la ola de violencia que los afecta. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.